ok vídeo número 209 del curso de proyectos de software seguimos adelante estamos habilitando el formulario para editar un usuario los datos de un usuario donde refresquemos aquí damos clic por ejemplo en editar carlos tovar carga el nombre y los apellidos está estas que estos campos deberían ocultarse oculten los entonces a ver vayamos aquí el código donde quedan las contraseñas y ahí voy a escribir aquí el y password acá sería en haití de password repetir entonces estos ocultamos estos elementos la cacería es t en así a ver lo que mostramos es el tip del password y el tip del pago repetir ok tan 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 a ver a ver refrescamos crear están habilitados los campos en editar por qué contraseña que no se ocultó en ti para su repetir aquí hay tan hay varias veces dit password creo que ya refrescamos editar sigue sigue visible este pas por repetir pas por repetir a ver a ver vaya vaya me equivoqué me equivoqué a ver este va aquí y este otro aquí refrescamos clic en editar y ya está un cómic un cómic que diga a ver ocultando los campos de contraseña perfecto 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 ehm tun 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 entonces al momento de editar de realizar ya de guardar los datos de enviar los datos para persistencia en la base de datos entonces si esta actualización tomamos estos el documento la contraseña no va a estar disponible yo creo que ya casi a ver aquí en roads queremos la ruta para ehm actualizar este sería el código ahí lo está generando copilot ok ok aquí ehm versión ehm operación de ruta para actualizar un usuario voy a dejar hasta este punto subo los cambios al repositorio remoto ehm listo que más hacemos voy a dejar este video ehm corto ya continuaremos no 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 no